Con solo 11 años, la niña mancoreña Catalina Sariquiel ganó dos medallas de oro en el segundo campeonato sudamericano de surf infantil Colombia 2020, en el que participaron 42 surfistas de Ecuador, Chile, Argentina, Venezuela, Panamá, Colombia y Perú. La surfista demostró su talento en las tradicionales playas de Las Vegas, en Cartagena de Indias, y ganó el primer lugar tanto en la categoría sub-12 como en la sub-14. La menor viajó junto a su padre, Julio Sariquiel, quien refirió sentirse muy orgulloso por este logro. Catalina, promesa en el surf peruano, se entrenó los dos últimos meses en Surf Lab Project y tuvo como entrenador en Lima al campeón mundial ISA 2016, Gabriel Aramburu, mientras que en Máncora entrena con la ex surfista Julia Cristian. La pequeña, que cursa el sexto año en el colegio El Trampolín, en Máncora, dice ser fiel admiradora de la campeona mundial Sofía Mulanovich y de la medallista panamericana de Lima 2019, Daniela Rosas.